Ya está la pelota en la mitad de la cancha, Pato Cartachira arrancará el partido y Portamasi en 2.3.9 El relato del número uno de Venezuela, Manolo Dávila Mogollón Atención, va a comenzar el partido la señora árbitro, ¿cómo se llama? Emícar Calderas La señora Calderas pita para que comience el juego Va buscando la Víctor Aquino Agnel Flores para el corte, queda abierta la bola por el sector izquierdo, la busca González del equipo de Monagas La mete larga a la mitad de la cancha, le pegó al balón a Córdoba La maneca González para Cristian, entregó por el medio el esférico para Palacios La mete larga, peligro, ahí está Febles, gana Febles de 4A, tiro al arco Y nos salvamos señores Y ahora José saca, larga la pelota, no hay nadie que receccione, rechaza a Monagas otra vez para Cristian La gana Cristian, la tiene Cristian, le va a pegar, tiene perfil, le pegó Abajo bien José, controla la pelota Va buscando otra vez a Víctor Aquino, cabezazo de Víctor La pelota la va a buscar Gómez, llegó Gómez Centro de Gómez para nadie, nadie Retrocedió Cristian para rechazar en el equipo de Monagas Debió meterse Sosa, esperó demasiado No fue con la jugada Sosa, no intuyó el centro de Gómez En la línea de fondo, y era el que debió haber llegado sobre el segundo sector La busca, otra vez Sosa, la mató con el pecho, la bajó, la quedó larga, se mete en el área El centro para Víctor Aquino, se cruza Trejo Luego del fútbol me voy a comer un perro caliente en béisbol Jobra Vargas, Lucho, cabezazo, pelota en el área Remató Darwin Gómez, se lo comió No la esperaba Darwin, no pudo rematar Y la cómoda para Zurda Sosa Y en Valencia La cómoda fue para Zurda Sosa, arranca, le pegó Peque, el cabezazo en el área de Júber Mosquera Abre juego para Febles, le llega la bola a Febles La vaca Febles le marca, Quero viene a marcar Sosa, se la quitaron los dos Mundialista, el balón para Quero La metió para Víctor Aquino, pica Aquino, le viene a marcar Lecinas Llegó Aquino, la domina, se frenó Por el medio, Greco, pega el esplaco Habló para Darwin Gómez, Gómez centro, viene para el esplaco Corta de adentro, Gómez Esa va al arco, con Víctor Aquino ahí, va al arco Esa va al arco, a ver si definimos La mete en el área, viene el gol, dispara Golazo No, lo anula el árbitro Lo anula el árbitro, lo anuló fuera de lugar, dice el árbitro Cristian Flores Ahí está Cristian, acomodando Cobra Cristian, mira el segundo paro, peligro Cabezazo, disparo, Golazo Golazo Gol Gol De Monada Gol De Monada, señoras y señores En el minuto 34 de juego Pone Monadas 1 a 0 el partido El trejo en el área El central trejo la empuja Para poner el partido 1 a 0 Se había advertido antes del partido Y durante toda la semana Imaginamos que es algo que Táchira había trabajado Para contrarrestar en el tema defensivo de la pelota quieta Lucas trejo el central argentino Es muy efectivo cada vez que hay pelota quieta a favor de Monadas Centro de Cristian Flores al primer sector Cabezazo de Anthony Blondel Que ganó en el duelo del fútbol aéreo Pero en el segundo palo descuidaron a Lucas trejo Y el argentino la mandó a guardar Gana Monadas Va a cobrar Víctor Aquino Cobra Víctor Aquino Cobra la metió en el área Rechaza de cabeza González El rebote lo busca Noguera Retrocede para Córdoba Métala larga Córdoba Si están todos arriba Ahora sí la metió La busca Táchira viene el gol Salió Baroja Había levantado el banderín al juez de línea Indicando que había fuera de lugar De Darwin Gómez Ahora impresionante Tres fuera de lugar Le han cantado a Táchira en 35 minutos Táchira a Darwin Gómez Llegó por la pelota Ya gana el balón por la derecha Mete el centro para Víctor Aquino Dejó para Sosa Sosa de cabeza Uy de cabeza Sosa Se levanta el cabezazo abajo Como manda la norma El balón pica Se ha encruzado Y se va por la raya final La maneca Córdoba Dejó para Giovanni Rovero Que se mete al ataque Entrega a la derecha Pelota Apertura Para Noguera Viene el centro Viene el gol Cabezazo de Víctor Aquino Cayéndose No la pudo empatar bien Interna exterior 103.9 Ataca González González De Bonagas por la izquierda Metió al centro El balón para Peble Corta Romero La bola la busca Peregreco Pasó Peregreco para Aquino Aquino abre para Sosa Regresa Sosa Regresa un paso atrás Sosa busca la pelota La ganó Dejó para Lucho Vargas Lucho Vargas Meta la larga De profundidad Para Darwin Gómez Lo bajó Darwin El centro preciso Para Peregreco Viene el gol Se lo conviene el flaco Y Cacaroni Vení verá Sosa Cobra Sosa Segundo palo Cabezazo de Romero Abajo el arquero Baroja Y también Ataca Tachina La pelota Para Noguera Por la derecha La tiene Noguera Suelta el centro Cabezazo al arco El árbitro Arranca Víctor Aquino Le pegó No dio rebote Baroja Va a cobrar Sosa Arranca Sosa Le pega al arco Baroja Vio que la pelota Se cruzaba Y la sacó Por la raya final A tiro de esquina Esa es la señal De tapa Estéreo 103.9 La número 1 Andaca Tachina Dar un gol Por la derecha La vino a buscar La pelota La gana Arranca En Noguera Se la metió Centro de Noguera Viene el gol De Víctor Aquino Se la saca En última instancia Se cruzó A la barca Trejo Padre los bodegones Informa que Perdemos 1 a 0 1 tiene Monaca Tachina tiene 0 La pasa bien Peregreco Para que venga Infante 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 Entre línea Buena pelota Para Víctor Aquino Y para La sacó La sacó La primera buena Que le da A Víctor Aquino Increíble 67 minutos Pasaron Para que a alguien Le colocara Una pelota Por delante Limpia Como las que A Víctor Aquino Le gustan La colocó Infante Aquino Peorna derecha Baroja salvó El córner A cobrar Sosa El córner Cobró Sosa Cobró Sosa Viene el cabezazo La pelota queda en el área Viene el cabezazo El tiro al arco De media vuelta De Peregreco La tocón central Décimo para Tachira Trece en el partido Se cobra la pelota Viene el área Mano Mano Penalty Mano Penalty La pitó La señora Ven a la favor De Tachira Tiro Penalty Aquí va a empatar Arranca Víctor Aquino Le pegó Dios mío Pegó en el palo No No para sentarse A llorar La pelota Rebota en el palo Se salva Monagas Botamos el penal Increíble Cuando se patea mal Se bota Increíble La tiene Sosa Mete el centro Darwin Gómez De cabeza Va cobrando Sosa Balón al área Cabezazo de Romero La dejó Ahí Remate La lechuga grill Siempre fresco Tomó la lechuga Almuerza o cena En la lechuga grill Almuerza o cena En la lechuga grill Ataca Tachira La chilena tiene Centro Baroja la sacó Con la mano Ahora somos Sponsor oficial Del deportivo Tachira Le damos vida A tu hogar Ataca Ataca César Martínez César Martínez Venció centro Para Blondal Bien el gol Disparo Golazo Gol De Monagas Nos clavó El segundo Monaga Dios mío 2 a 0 Perdimos Perdemos En Pueblo Nuevo Que humillación Hasta cuando 2 a 0 Minuto 32 Del segundo Tiempo Pase de César Martínez Blondal Solo en el área Nos clava El 2 a 0 En el templo Del fútbol Todo lo marcó El destino Del partido Hace 5 minutos Cuando Un cambio Inversible Del técnico Sachi Escobar Dejó Desdibujado Tácticamente El equipo El equipo Se para con 3 Se para con 4 Atrás Corona No sé a qué juega No sé si es lateral No sé si es volante Por izquierda Siendo derecho Sosa bastante proyectado Pero ahora no tiene Un lateral izquierdo Como tal En esta última jugada Vamos a señalarla El equipo Trata de pararse Ordenarse En línea de 3 Novera Terminó habilitando En el pase En profundidad Estaba habilitado El contraataque Del equipo De Monagas Jugada En profundidad Martínez Cede atrás Y Blondel Fácil Libre de marca En una defensa Que bajo los brazos La cambió de paro Y la mandó guardar 2 a 0 Perdemos en Polo Nuevo En un equipo Que desde hace 5 minutos Ataca Ataca Blondel Ataca Blondel Le sale José Le sale José Y Blondel no quiso Meter las piernas ¿Sabe? Desdibujado No quiso arriesgar Blondel Porque van ganando Tiro libre Sosa Vamos Samuel Arranca Sosa Cobrosa Mueel Golazo Golazo Gol Del deportivo Deportivo Táchira Gol De Sosa Como en el mundial Que cobro El de Sosa Señores Lo mejor Que le vimos A Táchira En el partido El tiro libre De Sosa Y ponemos A uno Del partido Minuto 80 Espectacular Toda una obra De arte Como de los mejores Cuadros Pintados por los Grandes artistas Pierna izquierda Frontal Cuanta técnica Esa pierna izquierda Vale oro Balón al fondo De la red Golazo De Samuel Sosa 1-2 Que nos alcanza El tiempo Para empatar Y remontar Vamos a ver Si empatamos Vamos a ver Si empatamos Falta a favor De Táchira Saque de banda Sacan de banda Para Víctor Aquino En el área La gana Víctor La retrocede Para Sosa Métala de centro La metió Bien el gol Cabezazo de Juve Cabezazo De Infante Última jugada La más larga En pase de Táchira En el segundo tiempo La va a meter Noguera En el área De saque de banda La empujó Noguera Al área La busca Víctor Aquino Le alcanza El cabezazo Y la rechaza El equipo de Monagas Todo Monagas Atrás Todo Monagas Atrás No la deja salir Giovanni Romero La juega por la mitad Para Juber Mosquera Mosquera Empújela La metió larga Juber Mosquera La pelota Vierna Noguera No la deja salir Entregó la pelota Para Córdoba Balón que tiene Córdoba A la mitad Para Giovanni Romero Busca el zurdo La tiene el zurdo Tocó por el bar Mitá para Infante Vuelve con el zurdo Entre líneas Para Corona Para Infante Infante Pasó Le pegó Y la sacó Baroja Figura Baroja Va a cobrar Sosa Tiro libre Se le dañó el partido A la señora A ver si empatamos Cobra Sosa La pelota viene Al área El empate Cabezazo La agarra Baroja Le va a pegar Sosa Creo que la última A ver Sosa Puntería Arranca Sosa Le pegó Dios mío Por encima Se levantó mucho el balón Pasó pero por encima Va a sacar Baroja Esto va a terminar Señoras y señores Y el árbitro Mira El reloj Y el árbitro indica Que terminó el partido Señoras y señores Amén 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 Gracias por ver el video.